Se cumplen los primeros 100 días de trabajo de la gobernadora del Valle Dilian, Francisca Toro, en los que los vallecaucanos han sido el eje principal. La seguridad, la educación, el bienestar social y económico de los ciudadanos, la innovación y competitividad hacen parte de las prioridades de la mandataria, quien hoy presentará sus principales logros, con los que desde ya está cambiando la vida de los ciudadanos en cada rincón del territorio vallecaucano. Desde las seis de la tarde podrá conectarse a esta jornada a través de la transmisión en vivo del canal regional Telepacífico y por las redes sociales de la Gobernación del Valle del Cauca, arroa God Valle. El trabajo articulado entre las autoridades sigue generando resultados contundentes contra la extorsión y el secuestro. La rápida acción de las autoridades le permitió a una comerciante secuestrada en la vía Cali-Candelaria retornar a su hogar sana y salva. Queremos darle las gracias al GAULA y a todos los que pudieron actuar tan rápidamente en poder lograr rescatar a una comerciante que había sido secuestrada en la vía Cali-Candelaria. Fueron tres personas las que se detuvieron y además tenían un arma de fuego traumática. Estaban cobrando 600 millones de pesos por el rescate. Gracias a la oportuna denuncia de un ciudadano donde ve la situación nos da las características y placas del vehículo donde el cual sustraen a esta persona, se activa el plan candado y posterior a través de una diligencia de registro de allanamiento en el sector de poblado campestre Manzanares se ingresa a una vivienda donde se libera a esta mujer. Las autoridades invitan a los vallecaucanos a unirse a la campaña Yo no pago, yo denuncio. Puede comunicarse a la línea 165 o a la línea contra el multicrimen 314-358-7212 donde se garantiza total confidencialidad. El gobierno del Valle continúa haciendo seguimiento a la decisión del inspector de policía de Jamundí luego de las denuncias por un presunto maltrato animal de la perra de raza Pitbull. Desde la administración departamental donde se activó la ruta de protección y bienestar animal, se reitera el rechazo a este hecho violento en contra de esta mascota. Frente a los hechos ocurridos en el municipio de Jamundí, donde se evidencia un presunto caso de maltrato en el cual una mujer golpea a un canino en el balcón de su domicilio, se realizó la pensión preventiva voluntaria y hemos realizado el respectivo seguimiento al caso, reconociendo la independencia de la que gozan las inspecciones de policía. Para la gobernación del Valle es prioridad la protección y el bienestar animal, por lo que una vez tomada la decisión del inspector se realizará un seguimiento para evitar que la mascota sea golpeada de nuevo. Desconocer las cinco libertades básicas de los animales que nos da la ley 1774 es un acto claramente contrario a la ley y desde la gobernación recatamos estas conductas. Desde nuestro rol hemos acompañado activando la ruta de maltrato animal para que las instituciones actuarán de manera oportuna. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizará capacitaciones al personal de las inspecciones de policía sobre manejo de casos de maltrato animal. Este miércoles 17 de abril a las cuatro de la tarde se realizará en la Filbo un conversatorio guiado por la periodista Paola Guevara y donde la invitada especial será la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Estarán nuestros escritores, 22 escritores, en el pabellón 6, en el stand número 115. ¿Y qué tendremos? Pues bueno, todos nuestros escritores vallecaucanos. También tendremos manifestaciones artísticas, cocina tradicional, entrega de libros. Aquí estará presente la Biblioteca Departamental y nosotros Secretaría de Cultura. El Valle y sus Letras también contará con una serie de conversatorios con importantes protagonistas de la literatura vallecaucana que quieren compartir con el público sus experiencias y anécdotas. La carpa estará ubicada en el pabellón 6, stand 115 de Corferias. Hasta el jueves 18 de abril, Bellas Artes tiene abiertas las inscripciones del programa de formación musical para niños de 6 a 7 y adolescentes de 11 a 12 años que tengan habilidades artísticas. Todas las indicaciones a seguir están en la página web www.bellasartes.edu.co El estudiante que ingresa al programa viene con un deseo de fortalecer su música, de fortalecer su arte y lo que hacemos nosotros en el programa es ayudarle a que se profesionalice, si se puede decir así, de tan temprana edad y que enfocado a que cuando termine el colegio y su actividad escolar tradicional, digámoslo de alguna manera formal, pueda aspirar a una carrera profesional de interpretación musical. Una vez hecho el proceso de inscripción, se deberán entregar los documentos requeridos a registro académico y posteriormente realizarán una prueba de talento. La gobernación del Valle del Cauca invita a la rendición de cuentas de los primeros 100 días de trabajo. Además, se dará a conocer la nueva marca del Departamento del Valle del Cauca. Martes 16 de abril, 6 de la tarde, por Telepacífico. Martes 16 de abril, 6 de la tarde, por Telepacífico.